Hola, buenas tardes, me llamo Antiel de los Remedios Justo Francia, voy a la carrera de Mercadotecnia y voy en séptimo semestre. En nombre de mi proyecto que estoy realizando para la empresa Conector Amas, Grupo Incaña, se llama Smart King. La principal razón que hice este proyecto fue para ayudar a la empresa que quería tener nuevos prospectos y el aumento de visitas de las redes sociales, aparte el aumento de ventas para la empresa. Mis aprendizajes aprendidos en este semestre empresarial, en estos seis meses de prácticas fueron aprender la cultura organizacional que tiene la empresa, además de aprender lo básico de marketing digital como es el SEO y el SEM, MailChimp y Wordpress y reconocer el método de trabajo que utiliza la empresa. Los logros más significativos para mí fueron aprender lo básico de MailChimp, de correo electrónico, lo básico de Wordpress para editar las páginas y el rendimiento de los porcentajes que tienen los anuncios en Facebook y en Instagram. Los conocimientos principalmente que adquirí fue aprender el marketing digital, el manejo de ciertas plataformas como Machine, Wordpress, que es el SEO, que es SEM y las ciertas funciones que tienen y las herramientas que manejan. Aparte de hacer análisis de datos de los anuncios publicitarios y el alcance que tuvo en las redes sociales, creo que es una de las formas importantes y ver los leads y los KPIs que tuvo la empresa. Las principales competencias que desarrollé en este semestre empresarial fue aprender a buscar soluciones a los problemas de la empresa, a tener mi verazgo y aprender a ver mis errores y corregirlos en ese momento, ya que creo que es una buena oportunidad de aprender y seguir creciendo como persona y elaborar mente. Mis fortalezas durante este semestre empresarial fueron curiosidad, creatividad, trabajo en equipo, responsabilidad y sinceridad. En conclusión, este semestre empresarial me abrió los ojos a ver cómo funciona actualmente el mundo laboral y las competencias que tienes que hacer para alcanzarlas.